Mejorar la imagen del Parque a la Madre fue el propósito de los departamentos de agropecuaria, áreas verdes, patrimonio, cultura y deportes y acción social, que juntos a sus facilitadores, técnicos y grupos de voluntarios británicos llegaron al sitio para descentarlo. Inicialmente comenzamos recuperando las áreas verdes. El Parque a la Madre ha sido un sitio que no habíamos intervenido y ahora, como todo está programado, planificado, pues tenemos ahora el apoyo de este grupo de voluntarios, se ha cometido. Gracias a la buena voluntad del señor alcalde, estamos nosotros reactivando lo que es el Parque a la Madre de nuestro cantón, cambiándole el ornato, que se va a ver bello en los posteriores. Simón Córdoba, de la fundación que coordina actividades de voluntariado, señaló que la organización que representa viene trabajando más de 20 años en estas actividades con diferentes proyectos. Bueno, New Horizons es una organización que trabaja más de 20 años en Ecuador, lo hemos hecho anteriormente con comunidades de la sierra, son diferentes proyectos, nuestros chicos son teenagers, son adolescentes, antes de ir a la universidad ellos dedican una parte de su tiempo a trabajar en América del Sur. El cantón Puerto López, con sus lugares estratégicos, están siendo recuperados con el programa de reforestación y adesentamientos que lleva consigo el área de agropecuaria. Otra de las actividades que estamos llevando a cabo, la creación de las jardineras domiciliarias, si bien es cierto, nosotros de la noche a la mañana no podemos acometer en todos los lugares, pero sí estamos planificadamente llegando a cada sector. Por su lado, el Departamento de Patrimonio, Cultura y Deportes ha propuesto una campaña para pedir a los moradores del sector cuidar las plantas, cuyo objetivo es mejorar el ornato. Y asimismo pido a mis compañeros moradores que seamos bien activos en esta actividad y que también sepamos cuidar lo que son las plantas que van a quedar ahora acá. En este proceso de cambio urbanístico, Acción Social está propendiendo con la ayuda necesaria para garantizar la permanencia y cuidado de las plantas. A todo el equipo que tú ves aquí para realizar este trabajo y darle vida al Parque de la Madre, que en sí estaba bastante abandonado. Y hay voluntarios, como tú ves, el Departamento de Acción Social. La iniciativa de buscar aliados estratégicos propone una alternativa para mejorar estos sectores con la ayuda de los voluntarios. Nos alegramos mucho de poder haberos ayudado y lo hacemos con mucho gusto. Un mensaje final a la gente de Ecuador, esperemos que disfrutes bien tu estadía acá, ¿no? Sí, muchas gracias por ser muy abiertos.